No te puedo perdonar Ay, no te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte Dile que me hiciste algo que nadie se le hace Dile que tú hiciste y no voy a recitarme El DJ, más importante del Cauca El DJ, Blake, suelta a la papi Que se quema Ya no te tavanes por jugar Vamos a bailar Vamos, vamos, vamos Vamos A coger pareja 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 Vamos Yo soy un hombre solo De esos parias ya sin vida Esperando que llegue La que a fin le va a llegar La sierra en la barriada Por allá en esos rincón Sin sueños ni ilusiones Sin nada que esperar Volver a conocerte niña Frágil e inocente Tener tus encantos Vuelvo a hacerte la mujer Que quise con tanta pasión Habito a ti pero tú no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Tú me la recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios teme compasión Amor Que yo un día comeré Y sé Que yo me voy Y un día volveré Y en mi orgullo Y tú en esta casa Este es el DJ Vamos, vamos Todo el mundo con las manos Arriba El que no alce la mano Tiene chucha y pelos El que no alce la mano Tiene chucha y pelos El que no alce la mano Tiene chucha y pelos Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a... ¡Esta es grabulla! ¡Esta es! ¡Yeah! Tú sabes quién eres ¡Un barrio! ¡Un barrio! ¡Uh! ¡Un barrio! ¡Un barrio! ¡Un barrio! ¡Gracias!